Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T, yo la comabreja, demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar en mi maravilloso turbo camión gigante. Está bien, Tilly. No necesitamos un motor turbo para ganar. Nunca me has defraudado. Correcto, Gecko. La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde. ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador! ¡Combinará con mi hermoso reloj! ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡Ahhh! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gejeej! ¡Ah! ¡Igihihi! ¡Supongo que ganaste de forma justa! ¡Pero la próxima vez, seré el ganador! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós!